Bien, estamos por acá con el profe Isaac Jovelo. ¿Lo pronuncié bien, profe? Muy bien, estamos acá en la cancha del Veraguas. Tras un empate a dos ante San Francisco, profe, primero que todo, ante hablar del partido, bienvenido a Panamá. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias. Bueno, muy contento, muy feliz, y con una gran acogida de los veragüenses y de todos los panameños. Y la verdad que contento, y solo con la mente puesta en trabajar y en ir avanzando poco a poco. ¿Ha tenido dos partidos de pretemporada, profe? Sí, ahora es el tercero. Es el tercero. En el partido jugamos contra un equipo que vino de Colombia, de chicos más jóvenes, bastante más jovencitos, que fue también un poquito así para ir viviendo, mucha gente que teníamos a prueba. Y ahora sí, partido serio, serio, ya competitivo, con equipo de nivel de nuestra liga, es el segundo partido. Y bueno, es verdad que se nos queda un poco corto, me hubiera gustado jugar bastante más partidos para llegar con un ritmo más alto a la competición, porque estamos en un ritmo ahora mismo inferior de cómo me gustaría que competiera el equipo, pero están trabajando muy bien y estoy contento con los pasos que están dando. Le pregunté por la cantidad de partidos porque quería saber su percepción sobre lo que se ha encontrado acá con el futbolista panameño, su biotipo, su nivel de técnica, su análisis de la táctica. ¿Con qué se ha encontrado acá, profe? Bueno, la verdad que hay grandes futbolistas, grandes jugadores que se les puede sacar un gran rendimiento. Me está gustando, son sobre todo futbolistas con mentalidades de mucho trabajo, de mucha atención, de estar captando continuamente qué le quieren un poco introducir en sus mentes, inculcar, trabajar. En ese aspecto me gusta mucho. El físico, la verdad que también tienen un físico por naturaleza bastante fuerte. Eso sí, es verdad que hay muchos futbolistas en algún aspecto que vienen tiempo sin competir por el tema de COVID, algunos futbolistas que han llegado y no hicieron torneo de COVID y al final, por ejemplo, ahora llevamos dos semanas y dos días de trabajo, se nota, se nota que necesitan mucho más tiempo para esos futbolistas para que alcancen o vuelvan a alcanzar su nivel y aumente el nivel del equipo. Profe, ¿cómo es su equipo por acá? Sobre todo lo que pasó hoy en cancha. Hoy quizás un partido un poco más físico de lo que se planeaba, ¿no? Un poco, bastante ríspido, diríamos. Bueno, a ver, ahora estamos, sobre todo, intentando alcanzar ese ritmo físico, ¿verdad? Hay bastantes situaciones de errores, producto del cansancio, de la acumulación de carga que llevamos y a lo mejor no hay una fluidez de fútbol como quizás me gustaría, porque hay muchas pérdidas, sobre todo eso, muchas pérdidas de balón, pases que normalmente, o situaciones de secuencias de pases que normalmente no van a suceder así cuando tengas un buen ritmo, pero el equipo ha trabajado muy bien. Le ha intentado meter toda la intensidad posible dentro del estado físico en el que están actualmente. En ese aspecto estoy muy contento con los chicos. Hay que ir limando muchas cosas, pero es verdad que ahora mismo estamos muy lejos del ritmo competitivo que me gustaría tener. Precisamente porque es lógico que todavía es humano, no se puede ver en el equipo, ¿cuándo se ve y cuándo agarre el ritmo? ¿Cuándo los jugadores le copien más? ¿Qué clase de equipo vamos a ver de Isaac Jovey acá? ¿Es un equipo ofensivo o que le gusta el buen toque o se defiende, cierra bien, pondrá el arco en cero? ¿Qué veremos? Bueno, a mí me gusta trabajar, sobre todo tener un ritmo de intensidad alto. Me gusta tratar bien el balón con inteligencia, tratar bien el balón cuando hay que tratarlo bien. El fútbol es mucha secuencia dentro del partido que hay que modificar. Entonces me gusta, estoy intentando meterle a ellos ese modelo de juego en el que hay momentos que hay que tener una buena secuencia con balón, otros que hay que saber sufrir, otros que hay que jugar sin cometer riesgos. Es un poco así. Entonces es mucha información, demasiada información en tan poco espacio de tiempo y es continuar, tengo que continuar con ellos y sobre todo intentar limar esas situaciones de fútbol tan brusco, cometer tantas faltas, no hay que confundir el competir con el cometer esas entradas tan bruscas que en situaciones te pueden dejar con futbolistas en el campo en inferioridad, cometes errores en ese sentido. Pero bueno, también es producto de que ellos quieren también trabajar, ganar intensidad y demostrar y también por esa parte estoy contento. La plantilla está cerrada, profe, ¿ya tiene todo lo que quiera o todavía faltan más? Bueno, ahora todavía hay algunos futbolistas que están llegando ahora y es verdad que es una pena que lleguen tan tarde. Quiero ahí un poco reforzar algún aspecto, alguna zona del campo que me gustaría reforzar. ¿Te puedes saber cuáles? No, eso lo dejamos más, por favor, en términos internos. Pero bueno, estamos ahí trabajando, estoy muy contento actualmente con los futbolistas que hay, pero bueno, todo lo que sea meterle más competitividad al equipo dentro por posiciones también aumenta el nivel del equipo siempre.